Una pareja querida, entrañable y autor de una de esta tierra de origen volcánico e indiscutible belleza. Don Lorenzo, esta fue hecho un poeta. La verdad es que habla muy bien y con mucha credibilidad, parece mentira que usted haya sido político. Eso es verdad, porque los políticos tienen menos credibilidad que un billete de 144 euros. Yo ya no me dedico a esas cosas, ahora soy un aventurero, un indianajone canario, que lo que más le gusta es correr con la chivillanga al aire por una estación inoclutable paisaje. A mí también me gustaría correr con la chivillanga al aire, pero Pepita no me deja. Pues claro que no te dejo, tú te pones malo enseguida. Además, tú ir corriendo por ahí con la almendrita, que va a decir los vecinos. Bueno, que me acompañan en el sentimiento, porque Fermín, tú no te enfades. Tú no tienes chivillanga, tú lo que tienes es una almendrita. Es chum, mujer, Pepita. No está frentosa, no le diga a eso, pobre Fermín, que bastante tendría con tenerla chiquitita así. Don Lorenzo, yo no la tengo chiquitita, lo que pasa es que a esta le gusta hacerme enfada. Seguramente porque usted cuando se enfada libera hormona de la moca, lo que ella se pone ahí como a fuego, preparada para la reproducción, ¿me entiendes? Ay, don Lorenzo, ¿a dónde vamos a ir nosotras a reproducirnos? Mire, hágame el favor y no le meta ideas raras a mi marido en la cabeza. Que te vas a beber una jarra de cerveza. Pero Pepita, ten cuidado, porque cuando bebes te pones tontita y luego quieres juntar el papayo con el platanito para hacer macedonio. Que no te metas cosas en la cabeza, Ferminillo, y enciéndete el sonotone, anda, que me tienes, me tienes, hasta el papayo me tienes. Yo qué sé, Pepita, como tú cada día estás más rara. Raro estás tú que me vas a sacar a mí de este mundo. No te saco a pasear, te voy a sacar del mundo que es más lejos. Ferminillo, no me lleves al límite, porque yo no respondo de mis actos. Que me tienes, me tienes, hasta el papayo me tienes. Tranquilísimo, miren, lo mejor para calmarse es ver cómo es un día en la vida del auténtico y autóctono y estupéndico matrimonio este. Así es la vida de Fermín y Pepita. Un infierno. Una pesadilla. Pero nos queremos. Eso es verdad. Eso es verdad, Fermín. ¿Qué haces, Fermín? Tú con un libro. ¿Quieres que llame a un médico? Tan raro te parece. Lo único que te he visto leer en los últimos 20 años son las etiquetas de los champús cuando estás sentado en el retrete. Pues que sepas que no solo estoy leyendo, estoy estudiando. ¿Estudiando? ¿A tu edad? Nunca es tarde para cultivarse y el saber no ocupa lugar. Pues menos mal que no ocupa lugar, porque ya tienes la cabeza llena de tonterías. ¿Piensas que a mi edad yo no puedo estudiar? Que sepas que la cabeza me va de maravilla. Fermín, por favor. Tú tienes menos retención que Concha Velasco después de tomarse un litro de clipe. Pues llevo toda la mañana estudiando y no se me da nada mal. Ya me aprendí el primer tema. ¿Y qué estás estudiando? ¿La manera de vivir a la sopa boba sin dar ni golpe? Porque en eso ya eres graduado, cul laude. Pues no, estoy estudiando porque voy a renovar el carnet de conducir y me van a hacer un examen teórico y otro práctico. Yo lo que te haría es el examen psicológico. Pues sí, Pepita, porque hay que estar muy mal de la cabeza para casarse contigo. Mira, Fermín, no salgas por ahí porque me tienes hasta el papayo me tiene. ¿Cómo te vas a poner a conducir si llevas más de 10 años sin conducir ni coger un coche? Los mismos que llevas tú sin depilarte el bigote y todavía te dejan salir a la calle. Ay, Fermín, con lo que tú eres, si te pones a conducir, seguro que el coche acaba en siniestro. ¿Un repuesto? Sí, algún repuesto habrá que ponerle al coche, pero ya me lo dirán cuando pase el light TV. Un siniestro, Fermín, un siniestro. Y ajústate el sonotón, que ya perdiste el hábito, que hace mucho que no conduce y no te vas a enterar de nada. Pepita, conducir es como montar en bicicleta, que no se olvida. Pero si tú no sabes ni montar en una bicicleta estática. Pues si supiera me acordaría. ¿Y qué coche vas a conducir? No pretenderás usar la carraca que tienes aparcada abajo. No te consiento que hables así de fecita. Qué manía con ponerle a tu coche el nombre de tu abuela. Es que es la niña de mis ojos. ¿Y yo no soy la niña de tus ojos? Pepita, tú como mucho eres la vieja de mis ojos. Pues que sepas que ese cacharro está como tú, viejo, cascado y pasado de moda. A mi coche lo que le falta es rodaje, que lo saquen a pasear de vez en cuando, igual que a mí. Que me tienes sin coger una buena curva demasiado tiempo. No sé si me entiendes. Claro que te entiendo, Ferminillo. Pero es que a ti solo te apetece coger curva cuando das positivo en el control de alcoholemia. Ay, Pepita, todavía me acuerdo cuando me saqué el carnet por primera vez. Ya era todo un experto. Un experto idiota. Que llegaste al examen conduciendo tu propio coche y claro, te suspendieron nada más verte. Bueno, eran otros tiempos. Sí, y tú sigues el mismo burro de ahora. Porque aprobaste a la quinta. Eso es porque el profesor me tenía manía. Y el examinador, y tráfico, y la guardia civil, y el ministro del interior. A ti todo el mundo te tenía manía. Pero al final aprobé. ¿Te acuerdas del día que salimos a celebrarlo en nuestro coche? Fue algo histórico, Fermín. Yo también tengo un gran recuerdo de ese día, Pepita. Digo que fue histórico, porque en una sola tarde te saltaste todas las reglas del código de circulación. Bueno, un despiste lo tiene cualquiera. Sí, sí, ya más tener un despiste. A meterte en dirección prohibida. Conduciendo un kilómetro pensando que todos los conductores que venían estaban equivocados menos tú. Pues sí, sí, tenías un despiste. Ah, eso. Bueno, menos mal que por entonces no existía el carnet por puntos. Porque tú habrías perdido más puntos que la prima de riesgo. Reconozco que tuve un pasado salvaje propio de la juventud. Pero ahora que he llegado a la madurez... A la ancianidad. A la madurez. Estoy listo para ser un conductor ejemplar. Y me sé el código de circulación al dedillo. Venga, hazme una pregunta cualquiera, ya verás. A ver. A ver, circulando por una pendiente descendente, le fallan los frenos. ¿Qué hace? Hago el testamento. No, pero ¿cómo va a ser esa la respuesta? Pues no sé, pues abro la puerta del coche y me tiro por un terraplén que esté mullidito. Ay, Fermín, mira, déjalo. Vamos con otra. Ahora, ¿puede usted encender un cigarrillo mientras circula o se debe de tener para ello? Pepita, tú sabes que yo no fumo. Es un supuesto, Fermín. Tienes que responder de todas formas. Pues dependerá de las ganas que uno tenga y de la ansiedad. Dice que el tabaco da mucha ansiedad. Tú sí que me das ansiedad. Venga, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el índice máximo de alcoholemia para poder conducir? Tres chupitos de ron. Esa respuesta no vale, Fermín. Es mi referencia para conducir. Yo al cuarto chupito ya noto que voy templado. Y si ya empiezo a cantar eso de Andrés, Andrés, repasa del motor, mejor que me quite la llave del coche. La conciencia es lo que te quitaron a ti, Fermín. ¿Tú estás seguro que quieres renovar el carné? La verdad es que ya no sé si estoy yo para esos trotes. Es que me da mucho miedo imaginarte. Mira, hacemos un trato, ¿eh? Tú te piensas lo del carné de conducir y esta noche hacemos Macedonia los dos juntitos. ¿Qué te parece? Me parece que hay cosas más importantes en la vida que volver a conducir.